Suñar, poner la fe en el azar, empeño loco de creer Con la ilusión, con la ilusión del puede ser Y al fin sin juventud, la vida que ladrumbra, perdida en su inquietud Todos Si tu hijo así, quiero nacer, te conocí, en tus caricias Vivo y dejando, mi paraíso de verdad Y todo para que, te da más favor en mi lugar En la mente tu voz, me da ir a Dios por la impresión Más te agradezco el favor, por tantas dichacidas Muchas gracias, no hay más, ya no me tomas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas Porque el arro de la felicidad, en mi ruta de sufrir No marcó la realidad de mi esperanza Por los fracasos de una y otra vez En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas No marcó la realidad de mi esperanza Lentamente tu voz, me da ir a Dios por la impresión Más te agradezco el favor, por tantas dichacidas Muchas gracias, no hay más, ya no me tomas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas En el corazón, a quien le pongo el dolor de mis heridas Con el reloj de la felicidad, en mi rota de sufrir, no marco la realidad de mi esperanza. Con los fracasos de un reloj no es, ante un triste pulverín, solo mi destino es. Ahora, ahí, 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 pesa en ti. Sí, su amor. Ok, muchísimas gracias por la invitación, yo nos dejo con la gran Iraida Batiria. Venga, los aplausos para ellos. Gracias.